Tomamos los recaudos suficientes para tratar de contrarrestar el buen juego que tiene el River, sobre todo en mitad de cancha para adelante, y preparamos los lugares a donde ellos quizás les cuesta o pueden llegar a darnos alguna ventaja para que nosotros aprovechemos. Después, lo que haya pasado el partido, si estamos cansados o menos cansados, eso ya queda relativo, queda a un costado, y cuando entramos a la cancha trataremos de hacerlo mejor y de traernos los tres puntos si podemos. Esperemos hacer las cosas bien, depende mucho de cómo estemos nosotros para poder tener un buen partido y llevarnos lo que queremos. Los partidos son diferentes, ellos van a querer ganar, hacer su trabajo, nosotros también hacer el nuestro, tratar de poder seguir por la senda esta que venimos transitando, que estamos muy bien, que estamos contentos, que la gente está ilusionada, y esto gracias al esfuerzo que venimos haciendo partido tras partido. Así que intentaremos, por el mismo camino, tratar de conseguir el resultado esperado. Jonathan, consulte justamente las dos últimas de los colegas. Si te van a elegir enfrentar a River ahora en este momento o enfrentar recién en diciembre en la fecha 12, ¿qué hubieses elegido? No, no, no me gusta elegir momentos. Nos tocó en este preciso instante, en el día de mañana, por algo pasan las cosas y siempre es bueno jugar contra los mejores. Nos ha tocado jugar contra Lanús, que ha llegado a la final del Libertadores en dos oportunidades en este semestre. Una nos tocó ganar, la otra no pudimos ganarle, pero creo que hicimos un gran partido. Y bueno, es una buena medida para ver dónde estamos contra un gran equipo, que tiene un gran entrenador, una propuesta interesante y ofensiva. Y trataremos nosotros con nuestras herramientas y con lo que somos, con el mismo ADN que venimos trayendo en este campeonato, de poder hacer un buen partido y llevarnos los tres puntos.